Vamos a inaugurar la exposición el día de hoy entre el Bicel y la Música de la artista recoletana Susana Bradenas, aquí le damos un fuerte aplauso por favor. Susana Bradenas, aquí le damos un fuerte aplauso por favor. Susana Bradenas, aquí le damos un fuerte aplauso por favor. Susana Bradenas, aquí le damos un fuerte aplauso por favor. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!